En la oscuridad de la noche, mi mente se libera De las preocupaciones del día Y se deja llevar por la música La noche es mi momento para soñar Para olvidar Y para ser yo mismo Las luces de la ciudad me hipnotizan Oh yeah Y el ritmo de la música me hace moverme Me siento libre y sin ataduras Y me dejo llevar por la noche La noche es mi momento Para soñar Para soñar Para ser yo mismo En la noche todo es posible Los sueños se hacen realidad Y el amor florece en la oscuridad Nada puede detener este sentimiento Y el amor florece en la oscuridad 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 Y el amor florece en la oscuridad